Ahora que no estás, tengo miedo de envejecer. ¿Por qué le dijiste que sos mi novia? Yo no le dije que era tu novio. ¿Entonces por qué dijo lo que dijo? No sé por qué dijo lo que dijo. Esa trencita es horrible. Tres años sin ver la tienda y de repente aparece con esa impunidad encantadora. No, una espera, tienes caro, la visto. Hasta el cuello ortopédico le quedaba lindo eso. ¿Qué pasa? ¿No le gustó la trencita que te hice? Solo dos cosas me han interesado en mi vida. El amor y la falta de amor. ¿Usted cree que hay algo más importante que eso? ¿Qué le pasa? Usted quiera de mi papá. ¿Tienes algo que te retenga en Buenos Aires? ¡Mira puta! ¡Porque te acobiendo! ¿Qué vas a pasar? ¿Sí o no? Gracias por todos estos años de inmadurez. ¡Gracias! ¡Gracias!